High quality on the beat Lo fuera del planeta, no, no soy de Pluton Soy de las H, no estoy hablando de Houston De la cabeza a pie filoteado de Louis Vuitton Frontean de hoteles y tos son de Groupon Soy quien va a waterpack cuando jugaba en Newcom Siempre estoy tirado en el verde como un Cruton Tengo la grasa que no se saca con Gugong Y la cabeza al bicho como Jimmy Neutron Y yo, ah, la pangoloso ya le digo Por eso tengo una con ella en México Me da la receta así como a un médico No, no hablamos con Federico Tengo a tu puta en una llave, flow crichérico Flow puro como un kilo de perico Todos los míos tan corrientes como perito Cuatro pa' la caja de pecho, ese ni grito Si quieres verme, prrr, llama a Joselito No me llames, yo te llamo, eso siempre es disco Tengo pa' de haters, yo no tengo enemigo Solo tengo hermano, yo no tengo amico Estas cabronas ya siento que estoy en Pluton Tracy McGrady pa' cuando jugaba en Houston De la cabeza a pie, fila, tío de Louis Vuitton Tengo a tu güey bien que se' brincando en el futon No ron, que golden steak, que llegaron los pistons Pa' el 2004 vengo a la conricho a la Milton Hasta el under take que le hacemos la tombstone Ya por ti o dijo que eran dos maleantes de cartón Ey, ey, 25 y ya me hice rico Me ven brillar y se ponen histérico Andamos frozen, ya me ven y dicen let it go Ven roncame en PR, no en Cornérico Y mientras más pasa el tiempo yo menos confío Siempre con Judy puestos aunque no haga frío Lala, Luisa y Mercedes que nunca los guío Más cabrón que yo, loco no he nacido Mencioné mi nombre pero sin saber Estamos bendecidos a tenerme al poder Holyfield dominando, me quieren morder You can't see me, hueputa, no me pueden ver Son las tres de la mañana Y yo ni sé cómo tú te llamas No quiero amor, solo dame calor Para ver si esto me sana El amor de mi vida ya no me ama No me coba el celu ni me llama Baby, por favor, que tengo este dolor Hoy te voy a dar con ganas Estuve to' la noche Con alguien que ya no conozco para olvidarte Pero baby, tú era parte Estuve to' la noche Viviendo, fumando, peleando con ganas de hablarte Y no puedo superarte Ey, ey, coge la llamada Ya no eres la mujer que me amaba Ahora si nos vemos en la calle Nos hacemos como si no fui el mejor que te daba Ey Y yo sé, yo sé, yo sé que después de esta mujer Yo sé, yo sé, yo sé Yo te, yo te, yo te voy a tirar al cel Y tú me, tú me, tú me, no me va a responder No te molestes si busco otra pa' resolver Yeah ¿Qué pasó con tú y yo? Ey, si tú sabes que soy tú y yo Ey, si tú fluyes, pues yo fluy yo Pero por culpa de tu orgullo Estoy aquí, son las tres de la mañana Y ni sé cómo se llama Ey, no quiero tu amor Solo dame calor Para ver si esto me sana El amor de mi vida ya no me llama No me cojo el celo ni me llama Baby, por favor Que tengo este dolor Hoy te voy a dar con ganas Estuve to' la noche Con alguien que ya no conozco para olvidarte Pero baby, tú eras parte Estuve to' la noche Bebiendo, fumando, peleando con ganas de hablarte Y no puedo superarte Coge la llamada Ya no eres la mujer que me amaba Ahora si nos vemos en la calle Nos hacemos como si no fui yo el mejor que te da Y yo sé, yo sé, yo sé que después de esta mujer Yo sé, yo sé, yo sé Yo te, yo te, yo te voy a tirar al cel Coge la llamada Y tú me, tú me, tú me No me va a responder No te molestes Si buscas otra pa' resolver No te molestes Estuve to' la noche Con alguien que yo no conozco para ver si podía olvidarte Pero anoche Cuando se lo hacía Cuando se lo hacía me miraba y solo podía recordarte No puedo superarte Coge la llamada Ya no eres la mujer que me amaba Ahora si nos vemos en la calle Nos hacemos como si no fui yo el mejor que te daba Ey Coge la llamada Ya no eres la mujer que me amaba Ahora si nos vemos en la calle Nos hacemos como si no fui yo el mejor que te daba Ey Haciendo cosas que solamente yo te diría No se te ocurra Lo malo de la mente no se borra Algunos se pensaron que la puerta a nosotros ya se nos cierra La abrimos rápido con nuestras piernas A oscuras sin la linterna Sin llevar una vida tierna Tú solo vives lo moderno Tu vida es como de un cuaderno Nosotros los galabatos Pasar el rato, hacer los tratos Yo no suelo decir niñato Porque el niñato que es en un rato Y tú siempre supersticiando Hablando raro de los novatos Uno siempre ha sido bueno Igual a que no reparto plato A veces se lo malo A veces se lo malo A veces se lo malo Dice No soy falso y eso molesta Yo si destaco y tú lo detectas El que la sigue siempre la consigue Envidioso que mucho cuesta Tú estás abajo en esta puerta El que la sigue siempre la consigue A veces lo malo sigue Pero nadie lo persigue El que la sigue siempre la consigue El que la sigue siempre la consigue Nunca me verás yo siendo amigo Del que es enemigo Tente amigo Tente amigo Tente amigo La K la ve dentro de un terrado Por dentro estoy aterrado Pero no puedo ni miro al lado Este dinero yo lo he sudado Tomando riesgos en la misión Castigado porte en ambición El humo me nubla la visión Con una vida como ficción Soñaba con yo ser bueno Y me tocaba a mí despertar En un infierno con demonios Y ninguno me puede tocar Soñaba con un futuro Y nunca lo he podido yo ni lograr Perdona solo a mi madre Que conmigo tuvo pasar No soy tú A mí me gusta el respeto Y no la pinto siempre discreto Criado yo con los traquetos Mírate tu actitud Y no actúes como necio Tu cabeza le pongo precio Y tu vida yo te la desprecio A veces lo malo sigue Pero nadie lo persigue El que la sigue siempre la consigue Nunca me verás yo siendo amigo Del que es enemigo Tenme amigo Tenme amigo No soy falso y eso molesta Yo sí destaco y tú lo detestas El que la sigue siempre la consigue Envidioso que mucho cuesta Tú estás abajo en esta puerta El que la sigue siempre la consigue No soy falso y eso molesta Yo sí destaco y tú lo detestas El que la sigue siempre la consigue El que la sigue siempre la consigue Envidioso que mucho cuesta Tú estás abajo en esta puerta El que la sigue siempre la consigue Oye Free Mustafa Free Sufial Oye Free Mustafa Free Elfar Oye 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 Free Elfar Me dejaste el corazón Sin cargar cero por ciento Ahora ando como yo Un cero sentimiento A veces pienso que te molesta verme contento Ayer A veces pienso que no te deseo el mal Pero si es por mi Cuando eche gasolina Aprende un gare Ojalá que tenga un culo encima Y no se te pare No te deseo el mal Ey No te deseo el mal Pero espero que te enamores Y también te la quiten a aimar Normal A mí no me venga a llamar ¿Quién? Te dijo que te iba a buscar Yo Porque este es un pendejo Y yo sé que nunca va a cambiar Papi ya me da igual Ey Espero que te quede sin gasolina De camino a tu boda Cara no seas mala Que se joda Que venga la policía Que encuentren cocaína Con baking soda Pal de Z Moña verde como Yoda Crack marihuana con coda Una pistola Cinco de doce Pal de pelgo palirola Mentira Pero espero que te bajen de un avión Por no tener mascarilla Ey Y que el próximo vuelo vaya lleno No quede en sillas Uh Cuanto daría por verte así aborrecidas Que te comas algo Y te de dolor de barriga Ey Y cuando vayas para el baño No tengas papel No tengas papel No tengas papel Que tengas que usar Las media panty y brasier Irreal el mar No te quisiera desear Pero espero que salgas positiva En la molecular Que cruel Pero más cruel fuiste tú Desde que yo vi que tú No tenías corazón Yo me puse pique tú Millonario en YouTube Me mando para el carajo Le dije mejor ve tú Yeah, yeah Pero si es por mi Cuando eches gasolina Prende un gare Ojalá que tenga un kilo encima Y un guardia te pare No te deseo el mal Yeah No te deseo el mal Pero espero que caiga en regla Nada ando en el medio del mar Yeah Pero si es por mi Cuando eches gasolina Prende un gare Ojalá que tenga un culo encima Y no se te pare No te deseo el mal Ey No te deseo el mal Pero espero que caiga en regla Nada ando en el medio del mar Me dice lo siento Pero lo siento No va a cambiar como yo me siento No, no son cuentos No me lo invento Yo fui fiel soldado 300 Me dejaste el Cora Sin carga 0% Yeah Yeah, yeah Tu, 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 tu Mi primer par de pesos Me acuerdo del día que del dinero yo me enamoré El cartero llegó sonriendo, me dijo que yo coroné Le dije una pa' que le dije qué tal si lo hacemos otra vez Me dijo pues claro cabrón, ahora ese cabrón tiene un paté Si la calle llama yo lo voy a coger Tú me conoces, eso es nada nuevo Le di un beso en la frente a mi mujer Le dejé un par de pesos encaletao por si no llego Sabes que estoy ice, frío, hielo Llego al bloc y me congelo Real, reconoce real, yo real nací, real me muero Como Marcelo, del suelo pa'l cielo Todo lo que me jode y se veña lo que hay Nigga, I'm a pow' como la Melo Ice, frío, hielo Llego al bloc y me congelo Real, reconoce real, yo real nací, real me muero Si la calle llama yo le doy al verde Yo vivo todos los días como si fueran viernes, ¿me entiendes? Quieren tumbarme como a las torres en septiembre Ocho, nueve, once en las carreras de la fiebre Frío en mi canto y mucho más en el tuyo Si no tengo un palo encima yo no bajo pa'l estudio Yo detrás de ningún jodedor me refugio Ando a lo wind y se le enfaen de furio 15 mujeres vestidas de blanco En casa de campo no le meto a las cuatro cantos Tengo en el mismo tabaco como cuatro pastos La máquina me combina con las cuatro castos Después que termina el show me tiro pa'l walkthrough Con los morenos fumando vacu Todos los OG me dicen stay focused La fama es una putara medio vastu Y yo me la clavo si ella se pone Tengo la ruta también la cone Y no me igualan ni aunque me clonen Yo dudo mucho que me destronen A mí me quieren la casa bichote Ey, y me respetan los patrones Ya tengo encima no me importa que se note Ey, si quiero mando a que te exploten Saben que estoy Ice, frío, hielo Llego al bloque y me congelo Real, reconoce real, yo real nací Real me muero Como Marcelo Del suelo pa'l cielo To' los que me jodí Saben ya la que hay Ni gama por como las melo Malito dinero, como te odio Jue puta, te quiero, te adoro y te amo Detrás de los cero Benjamín Franklin nunca cierra los ojos O no descansamos Señor de los cielos No son escolares La libreta cada vez que volamos Pago con sudor Todas mis deudas Y luego con dólares coronamos Y yo veo monstruos Pero son monstruos Que a veces nosotros mismos los creamos Ando con ochenta Esas son dos Glopeta clava dentro de la G-Wagon Se callan off La champán se destapa Brindamos Las copas chocamos Tengo un par de envidiosos Que hablaron Miela después se la tragaron Ey, soy la corriente Quilua Mi flow tan pesado Necesito dos grúas Cortamos la grama Vimos todos los serpientes Que en la piel se les muda Ey, llego pa Chile Y me dicen que soy un poeta El adiós Neruda Ey, dicen que el año es day Yo me río en silencio Ellos lo juran Ey, ellos lo juran Si tienen talento Pero no duran Dicen que son los duros Pero cuando lo dicen En la cara se ve que dudan Me tiran la mala Eso es polvo en los hombros Ya mismo JC lo sacuda Estoy en tu bloque frío Con cojones Con to' mis relojes Pulseras y Cuban Si la calle llama Yo lo voy a coger Tú me conoces Eso es nada nuevo Le di un beso En la frente a mi mujer Le dejé un par de pesos En caletao por si no llego Sabe que estoy Ice, frío, yellow Llego al bloque y me congelo Real, reconoce real Yo real, nací real Me muero Como Marcelo Del suelo pa'l cielo To' lo que me joden Sabe ni a lo que hay Nigga, I'm a ball como la Melo Ice, frío, yellow Llego al bloque y me congelo Real, reconoce real Yo real, nací real Me muero Quieres coco chanelo y mi botega Yeah, la puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Yeah, preguntan por mi Ella lo niega Nunca sale Pero si es por mi Ella le llega Ella le llega Ya me costé a dormir Pero si es pa' chingar, levántame Tengo chavos con cojones Chapeame Yo sé que tú también Perdóname No fue el destino, na' Fui yo que te llamé Qué rica te ves, mini Trajecito, bikini Ferrari Uh, no le gustan los Lamborghini Mucha pasta, carbone, fetuchini La Scorpio son peligro Lo dijo Mela y Rumini Ey Una Dima en la monta en la Roll Royce Y le puse John Chimmy Yo no soy malo na', bebé Ese es un gimmick Pero el sol de PR calienta más que el de Phiney Ella lo sabe Pa' mi lo andré Comprado después Parrinini Sunmarino Todo por levado el agua a submarino La maña es multicolor, cristalino Le quité los valentinos Cuando nos fuimos después se vino Mala Mala Ey La puse mala Lo palpa en la sala En el baño me cala Se te regó la mascara I don't know Yo no sé nada Je Yo no sé nada Quiere Coco Chanel Lou y mi botega La puse en 6-9 no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby eso no pega, baby eso no pega Chingamos con mis prendas puestas quedo ciega Preguntan por mi, ella lo niega Ey Nunca sale, pero si es por mi, ella le llega Ella le llega, ey Ella le llega, ey Ya sabe que el lacón es de México Julieta Vernega Toma Genesis Pero no juega sega Pregunta por mi por ahí Pero ella lo niega, ey Bebiendo bucano, fumando juca, yo me siento bacano Yeah, mi cuello está frío Ya que moncler y estamos en verano Ey, me siento luca cada vez que tiro porque no fallamos Ey, me siento luca pa' guro gripeando Teguchi italiano Ey, en la cama dejamos más polvo que tano Ya son cuatro corridos y no nos agotamos Yeah, walk con el feigo y lo mezclamos Clock 40 en tu cartera ferragamo, ey Quiere coco chanalu y mi botega Yeah, la puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby eso no pega, baby eso no pega Chingamos con mis prendas puesta, quedo ciega Yeah, preguntan por mi, ella lo niega Ey, nunca sale, pero si es por mi, ella le llega Ella no llega Ya, el hermano, mira a este que es un tonto que habla más de la cuenta ¿Pero si es un tonto? Ya, es un junkie, tío Dejarle ya, que es un p'lele Pelele 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 Pelelele Si estás aquí no sales, sabes que tú no vales Como sueno yo en instrumentales Hablando de los mundos de ilegales Pegadizo como dale, don dale Yo sonando siempre en la calle Tú cuarenta principales Cuatro guitarristas, 17 que tiene orquesta Para hacer un tema que no suena ni en la fiesta Yo hago mi escritura fumando uno de verdura Tú dos meses dura, tú estás fuera de cobertura La calle está loca, eso es lo que pica Pagamos a tocar, tú pidiéndole a tu chica El campo González, puede que te cale Tu coche se caga y acaba luego la tele Mira que ya es fácil, en cinco minutos Lo hago ya duro, rápido y también impoluto Más duro que yo, eso más de uno lo discuto Yo soy no, 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 no Oye, oye, para, 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 para Espera, 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 que lo cambio Dice, dice Dime dónde parra, para ir a buscarte Y cogerte aparte, dónde está escondido A mí no interesa tener que grabarte Si eres un desastre, dónde está escondido Y quién es tu colega, el que te lo brega O el que por ti se pega Dónde está escondido, dónde es tu grupo Pa' ver cómo le escupo y luego ni me preocupo Dónde está escondido Pa', 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 pa' Tú tienes una pistola, pero no disparas Pa', 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 pa' Pa', pa', pa' De la Dios dijo, no hay chalecos pa' la cara Pa' la cara, pa', pa', pa' Entonces te haremos la de los camarras La de los camarras Espera, espera, ahora veo que estoy haciendo lo que quiera Y tú apretado con interés de disquera Y yo tranquilo hasta el día que me muera Hasta que me pe... Oye, pe-pe-pe-lele Te crees que es muy fácil nombrar a la L Si sabemos que tú no llegas a los niveles Y nosotros os pusimos a vosotros los chele Los primeros chele Pe-pe-pe-lele Te crees que es muy fácil nombrar a la L Si sabemos que tú no llegas a los niveles Nosotros os pusimos a vosotros los chele Los primeros chele Pa-pa-para Cuando me ven de frente ya me disempara Cuando me ven de frente ya me disempara Cuando me ven de frente ya me disempara Ya me disempara Pe-pe-pe-lele Pe-lele 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 Pe-pe-pe-lele Pe-pe-pe-pe-tu rubo Si yo lo veo Pe-pe-pe-lele Beba tu grupo y solo, jajajaja Beba tu grupo y solo, jajajaja Pelele, jajajaja Pelele, tu papá del tema, jajajajaja Pelele Pelele Aunque me heriste, yo te deseo el bien Pudiéndote hacer el mal Porque en estos tiempos que le fallen a uno es normal Antes me buscaba, baby, cuando yo andaba en la calle No me llamas como antes, baby ¿Qué pasó con tus detalles? Y yo no sé lo que te hice, pero perdóname si yo te fallé Mírame a los ojos, dime algo, no te calles Ojalá y te enamore, te enamore de alguien como tú Pa' que sepa lo mucho que tú jodes Ojalá y que te rompa el corazón Y yo sé que puedo buscar mejores Baby, tú te fuiste sin razón Pero uno crece aprendiendo de los errores Ese es mi error favorito Oh, hoy me levanté de mal humor Si te necesito, quisiera que estuviera encima de mí en tu ropa interior Favorito Tu color favorito, por favor Señores No me dejes visto Mr. W Aunque me hieras y hagas lo que quieras Te juro que te extraño Y si yo pudiera Y si yo pudiera Hacértelo de nuevo Y si ya tomaste tus decisiones Dime pa' ya no dedicarte más canciones Ya ni me molesta que te hablen bien de mí Y si desde que tú no estás misma y beben las bendiciones Si te fuiste tú mi error Y sé que no fui el mejor Ahora pa' olvidarme de esto No me ayuda ni el alcohol Nadie a mí me lo hace igual Y eso me pone peor Que aunque trate de olvidarte En mi cama sigue tu olor Soy un infeliz, lo sé Ayer te quería escribir Pero tu número borré No te veo hace más de un mes Yo no te deseo el mal Pero bebé Ojalá y te enamore Te enamore de alguien como tú Pa' que sepa lo mucho que tú jodes Pa' que sepa lo mucho que tú jodes Ojalá y que te rompa el corazón Y yo sé que yo puedo buscar mejores Baby, tú te fuiste sin razón Pero uno crece aprendiendo de los errores Fuiste mi error Favorito Oh, hoy me levanté de mal humor Y te necesito Quisiera que estuviera encima de mí En tu ropa interior Favorito Tu color Favorito Por favor No me dejes visto Que te he visto Yeah, yeah, yeah Hey yo baby, dime cómo estás No quiero saber con quién te vienes o te vas Igual que yo sé que tienes a palet detrás Pero hoy te necesito y no miras pa' atrás Te extraño Si te digo que no me engaño Man, solo dímelo El daño ya se hizo Y veo que no quieres compromiso Cuando estés sola en la casa Y recuerdes todo lo que allí pasaba Ya me pasó Cuando no encuentres a alguien Que te sepa mal Sé que me vas a buscar Me vas a llamar No voy a contestar Porque será tarde Será tarde Si ya tengo a otra gal No le voy a fallar Siempre me voy a preguntar Porque tú me rompiste el corazón Porque tú te me fuiste sin razón Ojalá te pase lo que me pasó A mí te conocí Yo me envolví Pero al final yo me jodí Te extraño Si te digo que no me engaño Man, solo dímelo El daño Ya se hizo Y veo que no quieres compromiso Ojalá y te enamores Te enamores de alguien como tú Pa' que sepas lo mucho que tú jodes Pa' que sepas lo mucho que tú jodes Ojalá y que te rompa el corazón Y yo sé que puedo buscar mejores Baby, tú te fuiste sin razón Pero uno crece aprendiendo de los errores Este es mi error Favorito Él me levanta de mal humor Y te necesito Quisiera que estuviera encima de mí En tu ropa interior Favorito Tu color Favorito Por favor No me dejes visto Que te he visto En duda Tu color En duda Antes me buscaba, baby, cuando yo andaba en la calle No me amas como antes, baby ¿Qué pasó con tus detalles? Y yo no sé lo que te hice Pero perdóname si yo te fallé Mírame a los ojos, dime algo, no te calles Ojalá y te enamore Te enamore de alguien como tú Pa' que sepa lo mucho que tú jodes Ojalá y que te rompa el corazón Y yo sé que puedo buscar mejores Baby, tú te fuiste sin razón Pero uno crece aprendiendo de los errores Fuiste mi error favorito Oh, hoy me levanté de mal humor y te necesito Quisiera que estuviera encima de mí en tu ropa interior Favorito tu color Favorito por favor No me dejen visto que te he visto E... Yeah, yeah, yeah Andrea, baby, dime cómo estás No quiero saber con quién te vienes o te vas Igual que yo sé que tienes a palet detrás Pero hoy te necesito y no miras pa' atrás Te extraño, si te digo que no me engaño Man, solo dímelo, el daño ya se hizo Y veo que no quieres compromiso Ojalá y te enamore, te enamore de alguien como tú Pa' que sepa lo mucho que tú jodes Ojalá y que te rompa el corazón Y yo sé que yo puedo buscar mejores Baby, tú te fuiste sin razón Pero no crees aprendiendo de los errores Fuiste mi error, favorito Hoy me levanté de mal humor y te necesito Quisiera que estuviera encima de mí en tu ropa interior Favorito, tu color, favorito Por favor, no me dejes visto Que te he visto en una ¿Dónde me buscaba, baby? Cuando yo andaba en la calle No me amas como antes, baby ¿Qué pasó con tus detalles? Y yo no sé lo que te hice Pero perdóname si yo te fallé Mírame a los ojos, dime algo, no te calles Ojalá y te enamore, te enamore de alguien como tú Pa' que sepa lo mucho que tú jodes La Z, el adiós Dímelo, body Ojalá y que te rompa el corazón Y yo sé que yo puedo buscar mejores Dímelo, body Dímelo, body Dímelo, body Dímelo, body Se toca mientras las amigas los mamas Les cacho en los panties, son Dolce & Gabbana Yo tengo hermano, yo no tengo pana Dicen que son bros, pero como se mueven parecen hermanas Ellos no son unos zappers, verdad son más grandes que eso Pa' mí que son ranas No quiero fama, solo quiero un cheque Porque si me toca irme mañana Que mi mamá pueda comprar un carro nuevo To' los fines de semana Joseando, joseando, contando en el bando Estoy multiplicando a mujeres, tentando los polis Observando, los chotas hablando Tengo un par de haters, se pasan tirando Tienen tickets, pero el talento pa' cuándo Si supieran que solo estoy calentando Sigo facturando, ustedes comentando Estoy viviendo lo que ustedes están soñando Tengo pal de surera, a mí la pal de sicario Gente que mueren, matan por mí, tengo barrio Pero no lo mando solo si es necesario Jóvenes empresarios, jóvenes millonarios Tengo pal de surera, a mí la pal de sicario Gente que mueren, matan por mí, tengo barrio Pero no lo mando solo si es necesario Jóvenes empresarios, jóvenes millonarios Si el problema le llega la manada Me preguntan, pero no digo nada Vivo la vida como si el mundo se acabara No sé si amanezca mañana Siempre le suelto dinero a los tecos en el casa Y yo soy loco con mi llegada Si me toca pa' bailar lambada Y no por la música, sino por las balas Tengo gente que mata a por mí También gente por la que doy la vida Si suelto par de pa' cada mil Apuesto que todos los tuyos se te viran Los miro en la cara y sale pa' la envidia Dios mío que nunca se caiga en las vías Siempre los mantengo ganas enteras Y los míos hasta por el correo le envían Millonarios jóvenes No le faltan a abuelas ni a las modelas Quieren conmigo todas las tus modelas Ninguna va a ser que yo me enamore Ey Todo el que está con los peines de tambores Si Mando a los delanteros, te meten goles Young Kings baby Tengo pal de surera, a mí la pal de sicario Gente que mueren, matan por mí, tengo barrio Pero no los mando solo si es necesario Jóvenes empresarios, jóvenes millonarios Tengo pal de surera, a mí la pal de sicario Gente que mueren, matan por mí, tengo barrio Pero no los mando solo si es necesario Jóvenes empresarios, jóvenes millonarios Jóvenes 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 Chau Jóvenes M-L M-L M-L-A L-L-A Un juego de toques ganando los tacos, equipo electric y taca La playa era pa' meter los paquetes, nunca he tirado la marca Es verdad que se escucha en el tema que más de uno te saca una haka El que habla nunca te la usa y el que la usa siempre destaca En España pa' mí tú serías mi barrio, te llamarían en machaca En PR aunque tú vayas, te querés hombre, pa' mí era una tremenda santa No me hagas que yo te cuente lo que pasa cuando se ponen los chalecos Pa' tu cuerpo te deja los huecos, no toques el que soy de una rata Un cuento basado en hechos reales, la vida sería grabado A mis colegas no les gusta ni hablar, pero paga todo en contado El gerente de un barco no es de un banco, tú te sientes muy perdido El gerente de un barco cobra los fajos solamente en envasado Y ahora le claro el adiós, no es lo mismo solo que con varios No es lo mismo que cuenten historias, hasta metí otro día en el barrio A saber que tú llevas la calle en todos los lados y todos los escenarios El dinero no vale de mucho, si puede acabar muriendo nunca lo harío Y ahora le claro el adiós, que hacen como todos las del guiri El problema de todas sus mentiras que cuentan no solo suena ni siri La cosa que hablé por el móvil, otra cosa que si tú me miras La cosa que tú es hablar, pero ya te tenemos la mirada Yo camino derecho, sigo siendo el mismo, yo nunca cambié cuando cobre Superman con la S en el pecho, si ves todos los míos con los tracos, corre Son ricos en dinero, pero cuando hablamos de respeto todos son pobres Y que pa' descansa el hecho que tu recuerdo en candalero no borre Ayudan al pueblo solo pa' grabarlo, pa' redes, pa' mí eso no es noble Me puso diez mil en el casco y pa' que jodas conmigo le puse el doble Ando con mi 40 y lo que no soluciona eso es que el de arriba obre Y pa'l profesor que me dijo que no iba a hacer nada, mamá, bicho, lo logré Yo pasé todo el proceso en la sala de espera, estoy con par de locos como va Margera Par de parceros trapeando en parquellera, moviendo ese blanco Cristina Aguilera Moviendo ese blanco Natalia Rivera, saliendo del banco, vente en la cartera Comiendo culo todos los días que es altera, glopeta con chispeta que se altera No me falta nada si está llena la nevera, yeah Todos los míos vestidos de negro como pantera, yeah Enmascarado antes de la pandemia con la cora nuera, yeah Ando con el mora, penia, ciento veinte por la carretera, yeah Y como tú jamás me coja la polla, parece que quiere ser rapera, yeah La calle está caliente, yo tú mejor que cojo la acera, yeah Siempre a la defensiva, te mandamos to' la delantera, yeah Se juntaron mora y el adiós, envidiosos si tenemos unos varios Hablan pero no los veo en el barrio, no salen como el diario Hablan, mezclaro, mora, si son fecas no queremos cotorras Si jode con algo mío, el cabro de bala se borra Me preguntan por qué yo cambié Y mi trabajo y solo cambiaron la manera de verme con tus ojos En la calle no me aflojó, en la calle no me aflojó, lo sé Y bienvenido a la calle y su clase Los duros llevan motorola, banco motora La chulería no le mola y no hablan de pistola Pa' los cotizajes, dinero malo Luego abogado, al cabo entre ese rayo Hablan pero na-na-na-na y luego nadie tiene Aquí se busca lana-lana, policía interviene Viviendo como nada, nada y facturando cienes Sé que tal vez se para, para, pero por todo quiere Viviendo con lo necesario, a veces escenario Otra con sicario, al diario Viviendo en mi barrio, moviendo al diario Agua, avería, pero nunca he sido locario Con nadie compito, me gustan los delitos Ay, mira qué bonito, ay, mira qué bonito La PAI cuatro capuchas, azul ya está en el coche El mora te fondo escucha Ya sea en la noche, los duros llevan motorola No se montan pelis, pero sí que estás en el palo Y no la pintan con el móvil Los duros llevan motorola Calcetín lleno de bala Y no habla si no usa Y si habla puede usala Los duros llevan motorola Empezaron con picala Ahora tiene pa' diez Mercedes Pero saben que no pueden Los duros llevan motorola Hacen siempre lo que quieren No la pintan por si acaso Investigaciones caen Los duros llevan motorola Nunca hablan de los tacos La hacen como el tiki-taka Y no hablan de atacos Los duros llevan motorola Nunca juzgan porque pecan Pagan siempre a tocateca No se lleva de hipoteca Los duros llevan motorola 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 Lá! Yo estoy frío, enero en New York, los dos mis me quieren como el mayor, antes me tiraban fango, ahora pa' los shows me tiran con ropa interior, cada vez que tiro un disco tú sabes que siempre va a ser mejor que el anterior, cincuenta mil en Bottega, Veneta, Chanel, Lugustín, Valencia, Gadiol, yeah, yeah, cuatro rollies, dos J.P., Young Rich nigga como Mbappé, Young Rich nigga mírame el paté, Young Rich nigga buscándome un check, Carre, Foren y Noester, no soy de medallos pero estoy blessed, Black 42 y no es de sex, G.L.S. U.V.A.J. cuatro rollies, dos J.P., Young Rich nigga como Mbappé, Young Rich nigga mírame el paté, Young Rich nigga buscándome un check, Carre, Foren y Noester, no soy de medallos pero estoy blessed, Black 42 y no es de sex, G.L.S. U.V.A.J. Volado en el G5, esto es Louis Vino, Levi, duro en España como un Ibai, tomando titanes como Capitán Levi, yo tengo esa grasa arriba y no los veo dancer, Libra Eli, Young Rich nigga, este D.Y., no confío en nadie, solo mi mind, yeah. Tengo a Biden en la muñeca, esta roble está de presidencial, ven a mi madre en la calle, le dicen Sol Mariah, wow, ese niño especial, ella se palma a veces pero sabe que solamente le hablan a real, venga a ese campo jugando par de hoyos con Mateo estoy tirando papá, él está cabrón como Dios me cuida cuando lo que hago es pecar, pero él conoce mi corazón, no estamos claros cristal, le hablan de mí y no saben de mí, no me va a afectar, si llevan como tres años diciendo que van a apretar. 4 rolli, 2 japé, Young Rich nigga como Mbappé, Young Rich nigga, mírame el paté, Young Rich nigga, buscándome un check, carry forex y no estés, No soy de Medallo pero estoy bless, block 42 y no es de sex, GLS, UVXJ. 4 rolli, 2 japé, Young Rich nigga como Mbappé, Young Rich nigga, mírame el paté, Young Rich nigga, buscándome un check, carry forex y no estés, No soy de medallo, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex G, L, S, U, B, S, J Hola, ¿cómo vas? Hace tiempo no sé de ti Y sé que no somos na', pero me hacía feliz Solo te veo cuando duermo Tú me tienes levantándome después del mediodía Soñándote porque no hay otra manera para vernos Pero cuando abro los ojos, baby, ya no eres mía Ya no eres mía Así que no te vayas todavía Pero no supe valorarte Y por las cosas que te hice Ahora me toca olvidarte Creo que me toca olvidarte Ya me cansé de esperarte Sé que te fallé, pero, baby, no es pa' tanto Me dice dame tiempo, pero, baby, ¿cuánto? Háblame claro, bebé Tú estás algaro, bebé Tú vas y vienes, pero eso es nada raro, bebé Un amor lealtes como el amaro, bebé Por eso cuando te vas como un disparo, bebé Te veo cuando duermo Tú me tienes levantándome después del mediodía Soñándote porque no hay otra manera para vernos Pero cuando abro los ojos, baby, ya no eres mía Ya no eres mía Así que no te vayas todavía Dime si te acuerdas lo que tú sentías Cuando tú me mirabas fijo a los ojos Y me decías te amo y te creía Hola, ¿cómo vas? Hace tiempo no sé de ti Y sé que no somos na', pero me hacía feliz Solo te veo cuando duermo Tú me tienes levantándome después del mediodía Soñándote porque no hay otra manera para vernos Pero cuando abro los ojos, baby, ya no eres mía Ya no eres mía Ya no eres mía Así que no te vayas todavía Dime si te acuerdas lo que tú sentías Cuando tú me mirabas fijo a los ojos Y me decías te amo y te creía Ya no eres mía Ya no eres mía, ya no eres mía, ya no eres mía Verano sin ti, me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza porque tú no regresas Otro Verano sin ti, hoy yo San Valentín Tú estás fría como otro Pregunta en mi cabeza a quién carajo tú besas Yeah, no me mires mal a mí No estuvimos tanto tiempo juntos Pero tú no sabes lo que significa para mí ¿Qué tienes a otros si nos dejamos hace poco, mami? Eso no me cuadra a mí En verano con el sol afuera, pero como quieras Siento todo gris Desde que tú no estás, desde que tú no estás Para no pensar te uso droga y tomo siesta Llamo y llamo con cojones y tú no contestas No quieres saber de amor que está de protesta Antes todo te gustaba, ahora todo molesta, yeah Verano pero me siento en invierno Déjate de mierda, baby, vamos a comernos Ando sin mi droga todas las noches enfermo Estoy rompiendo vicio hasta que podamos ver, no Ya llegó el cabrón triste verano Lonzote enrolao tiene 10 gramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza porque tú no regresas Otro Verano sin ti, hoy en San Valentín Tú estás fría como otro Pregunta en mi cabeza ¿A qué cara o tú besas? Si la canción es lloradera ya ni grabo Dice por Luján que estás oyendo y por el radio Me acuerdan a ti todas las canciones en la radio Chingándose en el camerino del estadio en tu concierto Yo me mantengo arrebatado Yo me mantengo arrebatado pa' no pensar en ti todo el tiempo Pimiendo que daño en la cabeza Pongo la cara de hija puta que tengo Vuelve loco te necesita Me tira cuando andes solita Vuelve dame una noche bien rica Hoy siempre tú vas a ser la bebecita Recuerda que lo real no se olvida Me tira cuando estés bellaquita Vuelve dame una noche bien rica Hoy siempre vas a ser la bebecita Ya llegó el cabrón triste verano Lonzote enrolao tiene 10 gramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza porque tú no regresas Otro Verano sin ti voy a San Valentín Tú estás fría como voto Pregunta en mi cabeza ¿Qué carajo tú besas? Verano sin ti Mi primer par de pesos Me acuerdo del día que del dinero yo me enamoré El cartero llegó sorbillándome dijo que yo coroné Le di una pa' que le dije que tal si lo hacemos otra vez Me dijo pues claro cabrón ahora ese cabrón tiene un paté Si la calle llama yo lo voy a coger Tú me conoces eso es nada nuevo Le di un beso en la frente a mi mujer Le dejé un par de pesos caletao por si no llego Sabes que estoy Ice, frío, hielo Llego al block y me congelo Real, reconoce real Yo real nací, real me muero Como Marcelo Del suelo pa'l cielo Yo detrás de ningún jodedor me refugio Ando a lo bindi se le enfa ande furio Quince mujeres vestidas de blanco En casa de campo No le meto a las cuatro cantos Tengo en el mismo tabaco como cuatro pastos La máquina me combina con las cuatro cactus Después que termina el show me tiro pa'l walkthrough Con los morenos fumando backwood Todos los OG me dicen stay focused La fama es una putara medio vasto y yo me la clavo Si ella se pone Tengo la ruta También la cone Y no me igualan Ni aunque me clonen Yo dudo mucho Que me destronen A mi me quieren la casa bichote Ey, y me respetan los patrones Ya tengo encima no me importa que se note Ey, si quiero mando a que te exploten Saben que estoy Ice, frío, hielo Llego al block y me congelo Real, reconoce real Yo real nací, real me muero Como Marcelo Del suelo pa'l cielo To' lo que me jodí Saben ya la que hay Ni gama por como las melo Malito dinero Como te odio Jue puta te quiero Te adoro y te amo Detrás de los cero Benjamín Franklin Nunca cierra los ojos O no descansamos Señor de los cielos No son escolares La libreta cada vez que volamos Pago con sudor Todas mis deudas Y luego con dólares coronamos Y yo veo monstruos Pero son monstruos Que a veces nosotros mismos los creamos Ando con ochenta Esas son dos clopetas clavas Dentro de la G-Wagon Se cae un O La champán se destapa Brindamos Las copas chocamos Tengo un par de envidiosos Que hablaron Miela después se la tragaron Ey Soy la corriente que ilúa Mi flow tan pesado Necesito dos grúas Cortamos la grama Vimos todos los serpientes Que en la piel se les muda Ey Llego pa' Chile Y me dicen que soy un poeta El adiós Neruda Ey Dicen que el año es day Yo me río en silencio Ellos lo juran Ey Ellos lo juran Si tienen talento Pero no duran Dicen que son los duros Pero cuando lo dicen En la cara se ve que dudan Me tiran la mala Eso es polvo en los hombros Ya mismo J.C. lo sacuda Estoy en tu bloque frío Con cojones Con to' mis relojes Pulseras y Q-an Si la calle llama Yo lo voy a coger Tú me conoces Eso es nada nuevo Le di un beso En la frente a mi mujer Le dejé un par de pesos En caletao por si no llego Sabe que estoy Ice frío Yellow Llego al block y me congelo Real Reconoce real Yo real Nací real Me muero Como Marcelo Del suelo pa'l cielo To' lo que me jodí Saben ya lo que hay Nigga I'm about' como la Melo Ice frío Yellow Llego al block y me congelo Real Reconoce real Yo real Nací real Me muero